Este es el movimiento de la revolución ciudadana y que hoy estaremos trabajando de la mano y mediante el movimiento Compromiso Social Lista 5. Nuestro líder, Rafael Correa, está presente en todas estas etapas, tanto preparativas como de la campaña, a quien vamos a pedir un gran aplauso. Y con quien hemos trabajado hombro a hombro en los lineamientos y en las estrategias de trabajo que desplegaremos en el transcurso de estos dos meses, camino a las elecciones 2019. Mencionar también que como movimiento Revolución Ciudadana la militancia está activa, la militancia ha estado presente, muestra de ello son los resultados de la consulta popular con aproximadamente el 40% de votación nacional por el no. Ese es nuestro capital político, razón por la que es nuestro compromiso, es nuestro deber estar presentes en las elecciones del 2019 con candidatos propios, recuperando toda esa militancia que está activa desde los más recónditos lugares en las parroquias, en los cantones y en la provincia de Cotopaxi. Para el cual, para este propósito tan importante, contamos con compañeros comprometidos que se encuentran hoy candidatos a las diferentes dignidades de la provincia y pues hemos pensado en los mejores hombres, en las mejores mujeres que nos representen en este caminar político. Contamos con la veña y contamos con los acuerdos a nivel nacional y con los acuerdos de nuestro líder Rafael Correa, quien está también mentoreando todo este proceso. Queremos agradecer al resto de los compañeros que también se encuentran aquí presentes, se han dado cita desde los diferentes cantones y lugares, desde diferentes sitios, fruto de esta militancia activa que se encuentra de pie para decirle al país entero que aquí estamos para recuperar la patria. Antes de que venga Rafael Correa a gobernar este país, lo que todos los consejos provinciales de este país en conjunto recibían era la cantidad de alrededor de 330 millones de dólares, todos los consejos provinciales. Fue con la revolución ciudadana, y esto que lo sepa la ciudadanía, con el orden que puso Rafael en este país, los consejos provinciales prácticamente llegaron cerca de mil millones de dólares para obras, compañeros. Las obras que se dan a través de los consejos provinciales es obra también del ordenamiento que se hizo en el Estado, obra de Rafael Correa. Y eso que se quiere tumbar, diciendo, compañeros, que en el proceso de los 10 años ha sido todo un desastre, que se sepa también que en los consejos provinciales así era. Y por el ordenamiento que puso Rafael, toda la obra que se ha hecho a través de los consejos provinciales ha sido por este manejo económico. No podemos permitir a todos aquellos que con el logo de Siete veces sí, recuerden ustedes en la campaña, todos aquellos que dijeron Siete veces sí, todos ellos, con la oligarquía a la cabeza y todos sus adláteres, están conduciendo a este país al desastre, con menos salud, menos educación, menos obras, menos servicios, y más sacrificio para el pueblo. Porque nosotros no estamos de acuerdo con este desastre que se está generando en el país, por eso estamos hoy aquí presentes, compañeros, para decir presentes, para recuperar este país. Porque lo hacemos por nuestro país, por nuestra provincia, por nuestras familias, por el destino de esta patria. Por eso estamos aquí presentes. La lista que hoy es la lista de la Revolución Ciudadana con Rafael a la cabeza, es la lista número cinco. Todos vamos a juntarnos en este proceso, insisto, de recuperación por la patria, votando todo, 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 cinco. Cinco, para defender la patria y para recuperar lo hecho por el compañero Rafael a la cabeza. Es este compromiso efectivo que queremos hacerles llegar a cada uno de los habitantes de nuestra querida provincia de Cotopaxi y de cada uno de nuestros cantones. Que los dirigentes, líderes y lideresas, haremos realidad el buen vivir, que en nuestra Constitución de la República lo dice. Planificaremos ordenadamente todo lo que en los proyectos, tanto eficientes como magnos, tendremos que enfrentar a favor de nuestro colectivo social. Les invitamos a toda la provincia de Cotopaxi votar masivamente por la lista cinco. Compromiso social conjuntamente con los compañeros que en este momento estamos aquí presentes de Movimiento País. Yo soy de Chuchilán. La vía que se demoraba cinco horas, ahora me demoró hora y media. El Quilotoa, Chuchilán, Chuchilán, Sitchos. Obra directa del compañero Rafael Correa. ¿Cómo no estar agradecido de esas obras? Ahora vamos a decir, dame las cinco, dame las cinco, porque eso es lo que vamos a hacer. Y vamos a estar adelante, Chuchilán, Sitchos, Las Pampas, Isiliví, todos los alrededores, vamos a trabajar conjuntamente. Es un centro agrícola, ganadero, turístico. Y esto lo vamos a demostrar trabajando, porque eso nos han enseñado nuestros padres, nuestras generaciones a trabajar y a sentir lo que es el campo. Eso lo he hecho y lo estaré haciendo siempre. Y estaremos trabajando conjuntamente con la colectividad, con el campesinado, con los indios que nos llaman de Chuchilán, de Sitchos. Nosotros estaremos luchando en contra del viento y marea para demostrarles que sí podemos. Somos gente nueva, no somos políticos. Recién lo estamos haciendo, es mi primera vez que voy a enfrentarme a esta candidatura, pero no tengo miedo de nada, no debo a nadie, tengo mis manos limpias. Y eso es lo que voy a demostrar en esta campaña, en esta candidatura que me lo han asignado. El saquisilí necesita mucho. Y lo que necesitamos es presionarle al gobierno central que nos devuelvan los recursos que nos han negado, agua de riego, que nos devuelvan, por lo menos mediante la empresa eléctrica, la subestación eléctrica que ya necesitamos para que desarrolle. ¿Cómo pensamos desarrollar el saquisilí si no tenemos una buena infraestructura? Siempre nos mintieron. Siempre nos mintieron. En base a las presiones sociales, en base a negales del agua, la poca agua que tienen nuestros compañeros indígenas, muchas veces les cierran y les obligan a votar por un solo candidato. que esos candidatos que hoy pretenden nuevamente regresar, que hoy pretenden implantar ese mismo modelo, que nunca dio frutos. Y paradójicamente, hay dos candidatos que se quieren ahora proclamar nuevamente como salvadores de saquisilí, siendo que ya fracasaron a su momento. ¿Por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué no lo hicieron antes? Nosotros queremos asumir esa responsabilidad para empezar a soñar en un saquisilí distinto, en un saquisilí progresista, desde abajo, con las bases, haciendo una alianza estratégica con los ministerios correspondientes, como lo que es salud, con lo que es educación, con lo que es vialidad. generaremos proyectos productivos, pero no es de ir como los candidatitos que suelen irse con un borrego, una vaca, y decirle al otro día que ya van a aparecer con media hacienda ese pobre campesino. Compañeros, si no tenemos ni agua de riego ahí, nosotros impulsaremos ese sueño anhelado. Ojalá para el 2020 ya tengamos conseguido ese sueño anhelado para nuestra gente y poder regar unas 3 mil hectáreas que necesitamos para que produzcan saquisilí. Nosotros, el grupo que formamos en la maná, ninguno de nosotros sea candidato a alcalde, a concejales, hemos sido políticos, nunca hemos sido candidatos a nada dentro de la política. Todos estamos conformados, estamos liderados por nuestra asambleísta Carmita García, quien nos está guiando y nosotros, ¿cómo no vamos a estar de acuerdo o cómo nosotros no vamos a querer participar en estas elecciones si nosotros en la consulta popular demostramos en la maná que somos poder? Nosotros en la maná, cuando se recogió las firmas para ese movimiento que se pretendía crear llamado maná, solo en la maná cogimos alrededor de casi 5 mil firmas respaldando a nuestro líder Rafael Correa, desgraciadamente todo se vino abajo, todos nos jugaron, si vale el término, nos jugaron sucio. ¡Gracias!